Damas y playeros, esta noche me complace presentarles la historia de William Dewey. ¡Sí, Ciudad Playa está mejor! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¿En cuánto tiempo los suaves labios de nuestro velero besarán la rocosa barba de una nueva tierra? Sé que hemos estado viajando durante muchos meses, pero seguro tocaremos tierra pronto. El océano no puede ser tan vasto. ¡Ahí está! ¡Hola, Steven! ¡Eres tan talentoso! En casa me llamaban Dewey, el desorientado. Decían que no encontraría tierra ni estando sobre ella. ¿Pero qué? Y estoy comenzando a creer que tenía razón. ¿Qué luz es esa que se asoma a la distancia? No lo sé. ¿Y ahora qué? Es el oriente y nosotras las Crystal James. ¿Qué? Esto no estaba en el libreto y tampoco en el presupuesto. ¡Saludos! Yo soy Perla y vengo a ustedes como la mensajera de la brillante... ¡Cruz Cuarzo! Te pedimos que le des vuelta a tu barco. La tierra a la que vas no está hecha para ser recorrida por los de tu especie. ¡Qué insensatez! No recibiré órdenes de alguien como tú. Hmm. Muy bien. Deberías regresar antes de que caigas en el mar. Porque ya sabes, los humanos no son muy buenos nadadores. No lo son. Solo regresaré a casa como el desorientado que soy. ¡Oh! Ni siquiera puedo alzar bien la vela. ¿Por qué siempre debo batallar? ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Fuimos desviados a kilómetros de nuestro curso. Jamás había visto olas tan grandes como las de hoy. ¡Qué insensatez! Esto es solo una llovizna. Está bien. Quizás una pequeña tormenta. ¡Guau! ¿Qué es eso a babor? La palanca. ¡Oh! 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 ¡Capitán! ¡Me atrapó! ¡Primero oficial amigo! ¡Hagas lo que hagas! ¡No abandones tu búsqueda! Eres el hombre más valiente que conozco porque... ¡Lo intentas! ¡A pesar de que fallas tanto, tanto, tanto! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Oh, amigo! ¡El más aburrido hasta el final! ¡Oh! Ahora mi bote se hundirá en lo más profundo. ¡Dui, el desastroso desorientado! ¿Qué es esto? ¡Santas anchoas! ¡La cuatripatada! ¡Un movimiento solo conocido en leyendas! ¡Oh! ¡Viene hasta aquí! ¡Oh, por favor, diosa de la cuatripatada! ¡No me lastimes! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Tierra! ¡Dulce y sólida tierra! ¡Muah, muah, muah! ¡Ugh! ¡Gracias, mujer gigante! ¡No deberías quedarte! ¡Esta tierra es peligrosa! ¡No! ¡Me quedaré! ¡Porque soy William Dewey y nunca me voy a rendir ante el fracaso! ¡Eso es lo que me hace genial! ¡Entonces muy bien! ¡Pero no puedo prometerte que no interferiré de nuevo! ¡Ahora debo nombrar esta tierra en honor a mi primer oficial, mejor amigo! ¡Estoy vivo! ¡Qué bien! ¡Será Ciudad Playa! ¡Voten por Dewey para alcalde! ¡Qué bien! ¡Qué bueno saber que el tatarabuelo era una persona real con estilo! ¡Buena esa, papá! ¡Parte de wey!